Esperando la muerte del mundo Esperando la ola final Siempre quise ahogarme en lo profundo Siempre quise regresar Viajo a la velocidad de sonido Por siete mares de agua con sal La marea seguirá subiendo Estos aguas nos van a arrastrar Una ola va a reventar Una ola va a reventar Una ola va a reventar Hola, adiós, hola, ¿cómo estás? Esta la que voy a revolucionar Esta la que hay en el ola se va Esta la que voy a revolucionar La revolucionar Esperando la muerte del mundo Esperar pa' no desesperar La corriente seguirá corriendo En un mundo que no se quiere salvar Construimos castillos de arena Sueños que se nos lleva el mar Las palabras se las lleva el viento ¿Con qué nos quedaremos al final? Esta ola va a reventar 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 Hola, adiós, hola, ¿cómo estás? Esta ola tiene que a revolucionar Hola viene, hola se va, esta hora viene a revolucionar Hola, adiós, hola, ¿cómo estás? Esta hora viene a revolucionar Hola viene, hola se va, esta hora viene a revolucionar A revolucionar, revolucionar, revolucionar